¡Ya va a empezar! Les platicaré algo de mi familia Vamos a ver lo que puede hacer Con qué aventura te va a sorprender ¡No, mira papá! Es solo un niño normal Él es Louis, Louis, Louis Siempre Louis, Louis, Louis Es tan gracioso y amable, feliz, adorable Tu amigo Louis Viviendo con Louis